¡Grandioso Carnaval Cochacino en Lima! ¡Y feliz aniversario Corporación Musical Santa Cruz Record! Domingo 19 de marzo en el local Miski Andahuailino, a media cuadra del portón de Jicamarca, San Juan del Uricancho. Para este trascendental evento estarán en forma exclusiva ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? La auténtica bella Taucurina ¿Quién toma más que yo? ¿Sí, sí, alguien puede tomar? ¡Chanet Salinas! Con el arpa del príncipe del folclor peruano, Edgar Coco Cayetano.